De las colaboraciones que tuve en este encierro que tuvimos, tuve la oportunidad de grabar con uno de los jóvenes más exitosos que ahorita está teniendo muchísimo éxito. Es una canción que me encanta y es de Cristiano. Mucho querido. FINGILIENTO La espíritu es solo de poderes decías que en mi cuarto está toda 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 día en un montón de nuestras fotos que todo lo mismo a los que siempre ha pisado. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GONES! He probado varios labios y caricias Soy difícil de perdir Y he sido todavía con lo mismo Y no es lo mismo que no es Porque yo ando con uno y con otro De viernes, de viernes Haciendo más grande el vacío que mejor perderte Desde que te fuiste mi vida No encuentro la suerte Y me muero Porque tú con la misma persona me pasas al frente Y yo voy a verte en mi lugar Si subo quererte Y me duele que no esté tan feliz Aunque te lo mereces Está bien, espérame Se me hace llenar, por favor No encuentro la suerte Yo no encuentro la suerte Y yo voy a verte Tú me duele que no esté tan feliz ¡Gracias! ¡Gracias!